Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Te amo un tonado en la arena, guardo amor, huevos y penas Yo que en la piel tengo el sabor amargo de llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de luz A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura A tus atardes en el rojo se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino Tengo alma de marilero ¿Qué debo de hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besarme antes Jugando con la marea que vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de bella Que se añora y que se quiere Que se conoce y se temea Si un día para mi madre viene a buscarme la palca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y deja que el temporal desguase sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte pasando por el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Y cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo